Se fue el equipo y ahora viene el Mecha. Eres un séptimo puesto, así que tomas, aprovecha. Nunca había visto un tío tan feo y tan tonto. No es feo, tiene la cara de otro. ¡Tambio! Toda la gente que sabe que a MEDAC le va a caber la que le espera. Porque tiene que venir el maturín para sacarlo afuera. Tengo la cara de otro, pero no la de cualquiera. Porque para tener tu cara en la Inter me tengo que ir en primera. Así que MEDAC, es lo que me dice, lo siento. El MEDAC me trato de mozo, ¿en serio lo haces al evento? Yo soy un mesero, lo que me decís es cierto. Porque te hago cobrar propinas, dando mi 10%. ¡A tu listo es preguemilla! Viene en Pampaña de Granada hasta Sevilla. A representar la villa. También por el séptimo siendo la octava maravilla. Eso sí que es ser bueno. Imagínate lo que tengo que hacer para ponerle más huevos. Igual te entiendo, se debe sentir feo. Competir de local y que te gane un extranjero. No soy ni español y está bastante claro. Porque MEDAC sabe que no llega al aro. Igual hay algo de MEDAC que a mí me parece extraño. Que presumas una Golbattle que me ganaste hace 4 años. Creo que ya pasó bastante. Todavía no ganó nada importante. Eso es lo que le molesta a este tipo de gente. Hacener una liga de titular y que lo hagan jugar de suplente. ¡Jieee! ¡Oh! ¡Dónde está ese ruido!